Sí, la verdad que llovió bastante y bueno, llovió mucho en Pilar. Arriba también ha llovido y bueno, ahora tenemos las consecuencias que se mantiene el río y no baja, ¿no? Está en 6.88, recién estábamos mirando y está en 6.88 en este momento. ¿Cuánta agua cayó? Acá 84, ¿no, Gastón? 84 máximo. El 74 fue en el momento de que dejó de llover y después llovió un poquito más. El 84 fue en algunas partes máximo. ¿Cómo venía el panorama? Ustedes lo venían venir seguramente, ¿no? Con las tormentas que se venían. Sí, fue una tormenta que no solo afectó a Pilar, digamos, la alerta era para toda la provincia, solamente que veníamos monitoreando a qué hora nos iba a tocar en Pilar. En provincia ya el viernes ya se ha registrado mucho temporal y en Pilar a partir de las 7 de la mañana empezó la lluvia. Sí se esperaba, por ahí no tanta agua en poco tiempo, que en las primeras dos horas fueron 60 milímetros de todo lo agua que cayó. Eso es lo que nos trajo complicaciones en todo Pilar, digamos, y distritos aledaños, donde hubo anegamiento de calle y desborde del agua y la situación crítica que fue durante la tormenta. Una vez que la tormenta bajó, de a poco se fue restableciendo los servicios en las calles. ¿Vos evacuados y en referencia a otras tormentas, cómo se vivió esta? ¿Qué diferencias y similitudes tuvo? Sí, con respecto a similitudes, siempre pasa que durante la tormenta, durante el medio de la tormenta, no da abasto una situación de esta extrema, no da abasto la parte hidráulica para que drene, sí, después que paró en algunos sectores a los 10 minutos, en otros a la hora, hora y media, dos, se fue restableciendo. Mucha gente registró agua dentro de su vivienda por anegamiento de calle, el agua caída en poco tiempo. Evacuados, tenemos autos evacuados en lo que es la parte de la cuenca de Río Luján, donde algunos se fueron a casa vecino y familiares, otros fueron trasladados por móviles de la municipalidad a casas familiares que ellos tenían para estar más cómodos y contenidos en un grupo familiar. ¿Se sabe el número de autos evacuados? Mirá, en realidad hay como 10 familias que sí, se han auto evacuado, nosotros anoche estuvimos trasladando, les dimos una mano, y lo que vamos a hacer hoy, ahora que estamos preparando operativos para llevarle mercadería a los que están acá al lado del puente, y algunos adentro del barrio de Río Luján, y agua, agua sí la vamos a abastecer acá y la bustoni también, ¿no? Ramón, en este caso, como mencionábamos hace un rato, hay temor de lluvias en las próximas horas, ¿cómo ves también en Cuenca Alta? No, no, en Cuenca Alta, lo que sí, ayer estuvimos hablando con gente de Mercedes, está muy, muy cargado, va a costar bajar, pero está bajando de a poco, no tenemos probabilidad de lluvia hasta la semana que viene, digamos, va a drenar, va a drenar, el tema es que hay que aguantar que, bueno, a la gente que está adentro, lamentablemente, le vamos a dar una mano para que, bueno, pueda permanecer en lugar, ¿no? La zona que siempre se complica también es La Lomita, ¿cómo está esa situación? La bustona y La Lomita, también está lo mismo que fue hace, no hace un mes, que también tuvieron inundado, algunas casas tienen agua, en 50 centímetros, algunas no, pero también vamos a andar a la tarde llevándole agua y algo de mercadería. No, el operativo, bueno, hicimos un relevamiento, sabemos las casas que necesitan, ahora vienen bomberos, con la colaboración de ellos, que ellos trabajan con las lanchas acá en la parte más profunda, vamos a llevarle mercadería y agua, y después lo que hay dentro del barrio, vamos a trabajar con Defensa Civil, con la gente de territorio municipal, digamos, vamos a llevarle agua y por ahí alguna mercadería, algunas casas que no pueden salir. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que se pueden hacer a los vecinos? A los vecinos más que nada, porque la luz no está cortada, es el tema de la luz, que la casa que tiene, normalmente ellos ya están como acostumbrados, lamentablemente, y entonces ellos cortan la luz, pero bueno, más que nada, si viene un cable en el suelo o algo, no tocarlo, denunciarlo al 103, a Defensa Civil, y nosotros vamos a tratar de que no vaya al lugar para cortar la tensión.